Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez aqui al canal Se dan cuenta que no estoy hablando como normalmente hablo Por que? Porque pues estamos aqui con el juego de Resident Evil 7 Que pasa? Yo se que las otras entregas no han sido de terror Pero esta por lo visto algo se les dio por espantar a uno Y pues vamos a ver que trata, vamos a empezar a ver Es una demo, obviamente porque pues no tengo pues Osea Youtube no me paga lo suficiente De hecho ni me esta pagando Entonces vamos a ver que tal Espero les guste el video, la verdad me voy a espantar como siempre Pero pues vamos para alla Oh dios Oh my god Y ahora aqui que se hace? Nada Ok Bien estamos en un lugar asi por lo visto Que paso? No lo se, algo se esta grabando Ahi esta una persona ahí tirada Aqui nos esta tratando de cortar O creo yo que nos quiere liberar Somos dos personas que estan secuestradas quien sabe por quien Vamos a ver Vamos a ver Me espanto, quien sabe por que algo me espanto Vamos a ver Ok Ok, algo se escucha? Dios se puso la pantalla negra No se que paso Ya me esta dando miedo, mucho miedo Otra vez Se acuerdan mis gritos de la otra vez Como sufro con esto Ah, pero yo soy el que los pone, no? Pero ustedes son los que les gusta verme sufrir Vaya, ya se tardo un poco Ok, Resident Evil 7 Empezando la hora, algo asi Beginner or Oh, vamos a ver Que fue eso? Donde esta? Tenemos que salir de la casa Ok El audifono se escucha horrible la verdad Cualquier sonido te espanta Va a haber una casetera No tengo ninguna cinta en el video Esto se puede prender, no? Pues por lo visto este lugar esta medio abandonado Con esto podemos correr No podemos interactuar Miren, pero que real se ve todo esto Todo lo que hago por ustedes Miren, se ve que todo el ambiente esta bien Miren Falta un fusible Tenemos que encontrar uno No Por favor No Se escucha ruido Aquí no tenemos nada Y ahora? Por que puso la mano? Creo que nada pasa Bueno Pues por lo visto Nada Tenemos que salir Ah Ah, a ver Aquí se puede agarrar algo Casi te machucan los dedos Menso Ay, porque a mi Bueno Vamos a ver Vamos a ver Abrir Vamos a ver Todo esta normal No pasa nada extraño Y esta puerta Si se puede abrir Si se puede abrir Miren Que hay acá Escuchan eso? Escuchan la tele Eh, vamos a ver Que hay acá de este lado Para empezar Aquí ha de ver Varias cositas Que no de aquí venimos Se escucharon Otros pasos ¿Verdad? Creo que si se escucharon Otros pasos Eh, la verdad Si me está dando Mucho miedo Oh Muñecos Vudú Si, creo que son Esos muñecos Que le puedes pinchar Un ojo A ese muñeco Y le pinchas A la persona Que según quieres Tú Clarito Escuché que alguien Nos venía acá Eh, vamos a ver Que onda Ah, porque rayos Lo estoy haciendo Porque rayos Lo estoy haciendo Miren, pues Aquí está Vamos a ver Que hay acá En el refri Se escucha ruido Alguien Está acá En esta casa A mi no me mienten Vamos a ver Que hay Un cuervo Ok, no pasa nada ¿Se puede cerrar? Sí, ok Que se siga cociendo Ah, eso es lo que Se escuchaba Perfecto Así ya Porque la verdad Ya me estaba Poniendo de pelos De punta ¿Aquí qué hay? Guácala Esta comida Quien sabe Qué tiempo De tener Pero ¿Qué clase De persona Come todo esto? Este lugar Qué onda No tengo Ni la más mínima idea Ah, sí Claro Sí, no se puede abrir Ya nos podremos ir Ah, sí Miren Este es el final De la casa Aquí No hay nada Ok Oh, miren Ay, maldito bebé Ok, accedemos al inventario Y esto No lo entiendo Combinar Usar Examinar Ok, pues lo estamos examinando Pero pues no tiene nada especial Para examinar Y no puedes tirar La puerta Amigo Dios Y ahora ¿Cuánta cosa no hay? ¿Qué ha de ser? ¿Vacas? O algo No sé Uf, da miedo La verdad Da muchísimo miedo Eh ¿Por qué Reyes Me estoy metiendo Esto? No lo sé La verdad Si le soy sincero Me da miedo Me da miedo Me da miedo ¿Aquí qué hay? Guácala Ay, miren ¿Quieren algo? No sé ¿Les gustan? Vamos a cerrar 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 Aquí queda A ver Bolsas Ok, pues por lo visto No hay nada más ¿Dónde estaba esa cosa Que se podía abrir? Creo que estaba acá Vamos a ver ¿Qué hay? Bien A la cuenta de 3-3 Oh, una cinta de video Aceptar Vamos Si no mal recuerdo Donde estábamos Había un lugar Para la cinta de video ¿Verdad? Bueno, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Aquí? ¿Qué hay acá arriba? Miren Slenderman Creo que es la mamá De Slenderman Eh Vamos a ver Me está dando miedo La verdad Siendo lo honesto Me está dando mucho miedo Miren esos maniquís ¿Escucharon algo? Ok Los maniquís están bien No hay ningún problema Que no hay nada ¿Escuchan eso? Bien Pues ¿Había un maniquí ahí? Por favor Si se me está Una amable Gracias Me da cosa Porque hay maniquís Aquí se escucha algo Ah, miren Aquí hay un botón Ah, genial No pasa nada Porque no tenemos Electricidad Ok Ok, vamos a ver ¿Qué hay? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ah Ah, qué susto Vamos a ver ¿Qué pasa? Oh Ah, la cinta de video A ver Aquí podemos reproducirla Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Bien 1 de junio Directorio de la casa directiva Eh, no sé qué Junio 1 del 2017 Maldito Maldito ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete Eh, solo trabajo con profesionales Por cierto A ver Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos puntos años ¿Qué pasó en amarillo? Dime qué pasó en amarillo Por favor Por eso El nuevo Me da mal rollo Y tú a mí Y tú a mí ¿Sabes qué? Siento que te vas a morir bien feo Una idea A ver, ¿cuál? Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Ah, miren Así es como no se la echamos Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Gosh Perfecto ¡Qué grosero! Eso es uno de los que se crea Muchos de los que quieren ser la estrella Nada más Por eso lo voy a estar enfocando A ver, tú no Tú no vas a ir en ningún lado A ver Tú eres de la La que se siente la estrella, ¿verdad? ¿Ya grabamos? Vale, vamos Ah, sí, ya está grabando Ah, no puedes de Blucho Apártate Ninguno de los... Eso es todo Oh, miren Hay muchos problemas Vamos a ver ¿Qué onda? Bueno ¿En qué tubo no estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada Ni idea Joder Yo era presentador, ¿sabes? ¿Eres el sustituto? ¿Ah, sí? Los findes ¿Cómo dices? Nada O sea, que no es el mero mero O sea, es el sustituto Y se cree la gran estrella ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Ándale Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Aquí está lo que abrimos Tres años Aquí es donde salió Una familia de paletos Desaparece Paletos no Los bakers Ya por lo visto Todavía no estaban Las cucarachas Aquí es donde estaba Acá el albuitre Todo esta onda Lo estoy grabando yo ¿De qué te manchaste? Aquí está el refri ¿Se verá con lo mismo? ¿Cómo estará? Sigue igual Hay una diferencia ¿No está la carne? Que vimos hace Hace rato No está la carne ¿Qué opinas? ¿André? ¿Y André? ¡André! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Clancy ¿Has visto a André? No, no le he visto ¿Quién es Clancy? Sí, sí, sí Somos nosotros, claro ¿Dónde está? No lo sé No me pregúntes No es para flipar La última vez que trabajo con este tío Yo creo que sí Yo también ¿Cómo ustedes dos? Los producciones van y vienen Pero Un buen cámara como tú, Clancy Fíjate a mí Sí No están esos muñecos Que vivimos colgando Bien, bien Está Tacanijillo, eh El asunto ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios ¿Lo has oído? ¡Claro! ¿Cómo que no lo voy a oír? ¡André! Me está dando miedo Tenemos que ser valientes Este es el lugar donde estamos reproduciendo el video Andrés, sal Uno, dos, tres Por ti, por favor Sal Y una vez ya Porque la verdad A mi mamá está dando mucho miedo No quiero No quiero que nos es una pequeña sorpresa Oh, Dios ¿Qué fue eso que se cayó? Oh, ¿y eso? Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a André Y nos piramos A tomar por culo Sí, sí, sí Yo diría que yo me voy De una vez Ah, rayos Ok Ah, te estoy viendo el trasero Ok Entonces aquí hay un pasadizo secreto Oh, Dios Tú primero ¿Yo por qué? Tú Necesitamos un plano de mí Bajando la escalera Así que Tú primero Bueno Ah, decíganme suerte, chicos Eres un cabrón ¿Lo sabes? Un cabronazo Te odio Que no me pasa nada Que no me pasa nada Que no me pasa nada Yo quiero subir Oye, si estás bien profundo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Pues están estas cosas ¡Ay! Ahí está André Baja Aquí está Vamos a ver Vamos a ver Oye, amigo Este, ya nos debemos que ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es ese tipo? ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué está pasando? Sí ¿Y esta nota estaba? Puedo estrellarte contra las piedras Dice Bueno Yo creo que de aquí Ya nos vamos mejor No encontramos el fusible Que tenía que ser Pero pues bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Escuché pasos? ¿De qué lado era la salida? Creo que de acá ¡Oh! Es que yo no quiero ir para allá Pero bueno Tenemos que Creo que tenemos que investigar Así que a ver ¿Qué pasa? Por aquí creo que había algo ¿No? Aquí está ¡No! ¿Por qué rayos hago esto? Pues miren No se puede abrir todo ¿Por qué rayos hago? ¡Miren cuánto cucaracha! ¡Ah! Llave de la puerta trasera No, yo no voy Ya es más No me deja Entonces vamos a ver ¿Qué hacemos? ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para allá!